¡Hey! ¿Qué pasa, guys? Aquí son Kire en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre todo lo nuevo que se ha filtrado justo hoy de Dragon Ball Supercar Game. Porque sí, amigos y amigas, se ha filtrado, bueno, se ha dado la información desde la distribuidora de la nueva colección de Dragon Ball Supercar Game, la Zenkai Series número 4. Y me dirás, Kire, pero si va a salir ahora la Zenkai Series número 2, la Fighters Ambition, sí, sí, pero me refiero a la que viene después de lo que ya está confirmado, la Zenkai Series número 3 ya se confirmó hace bastante tiempo. Es más, tenéis vídeos en el canal hablando sobre ella y su Collector Box, de la cual os recomiendo que os paséis por los vídeos por si queréis saber más información. Hoy lo vamos a hablar un poquito también en este vídeo, pero lo justo para meternos en contexto de lo que va a venir la Zenkai Series número 4. Porque, lo dicho, ya se ha dado la información de lo que tendremos en la Zenkai Series número 4 y nos dan información bastante, bastante tocha, información que no teníamos con la Zenkai Series número 3. Nos dan spoilers de la Zenkai 3. Estoy súper emocionado, estoy súper emocionado porque por fin podríamos llegar a tener personajes que hasta ahora no los habíamos podido tener y luego hablaremos un poco de ello. Vamos a irnos a la web de la distribuidora. Primero vamos a hablar un poquito de la Zenkai Series número 3, que es lo que nos viene. Esta Zenkai Series número 3 sale para el año que viene, para el 17 de marzo según la distribuidora. Ya sabéis que Bandai a veces se retrasa por temas X, ¿vale? Se supone que sale para marzo. Tres meses hasta que, bueno, tres, cuatro meses casi desde una colección a esta. Habrá pasado bastante tiempo y creo que es la primera vez que pase tanto tiempo entre una colección y otra. Pero bueno, esa es la información que tenemos y en esta colección solo nos daban la información de que añadirán nuevas cartas de las Zeta Kars y nuevas habilidades de las Zeta Kars. Es que personajes que llevaban tiempo sin salir volverán a salir en esta nueva colección y también que nos van a añadir por fin en el color negro personajes de la saga del planeta prisión. Porque sí, amigos y amigas, ya por fin hemos llegado a la saga del planeta prisión de Dragon Ball Heroes. Tendremos a Fu, tendremos a Camber, tendremos a Golden Cooler, tendremos a los Gokus juntos uno al lado del otro. Pero yo creo que esta colección va a estar muy chula desde mi punto de vista. Encima tendremos una Collector Box y pues se pueden sacar artes bastante, bastante tochos. Y por cierto, esta colección no traerá Gorrare. Sí que tendremos la Collector Box y esas secretas tendrán un arte diferente. No sé si serán como las Gorrares o no, ya os digo, yo creo que no, porque sería un poco extraño. Pero es una colección que me llama bastante la atención y creo que puede estar muy guapa. Es más, ya han enseñado, ya se ha filtrado la carta de Camber, que es una de las cartas que tendremos en esta colección. Y es la única carta que ahora mismo se ha podido filtrar, ya que sale en una colección de sobres promo que se están dando en los Zenkai Cup. Y que se darán también más adelante en los Finals. Es esta carta de aquí que estáis viendo hace un rato. Está bastante chula, no es una carta feucha. Os voy a dejar aquí también un poco la información de esta colección, que la tenía allí tapada con mi cara. Y pues bueno, Zenkai 3, tiene muy buena pinta, para marzo. Pero lo importante de este vídeo no es la Zenkai 3, que también, porque ahora tenemos más información. Sino la Zenkai 4. Se ha confirmado la salida de Zenkai 4 para mediados de junio del año que viene, aproximadamente. ¿Qué es lo que tendremos en esta nueva colección? Pues bueno, así en plan simple, tenemos una expansión que nos incluirá más cartas de la Keyword Z-Stack. La Zenkai Stack. Que esto es lo que tendremos en la Zenkai 3, porque aquí nos lo añadirán y ahora luego lo leeremos. Tenemos, ojito, Z-Stack, esta Keyword Skill nueva para el Z-Deck y las Z-Cards. ¡Ojo, cuidado! Personajes de diferentes años, ¿vale? Y tematizados, pensados para el resurgimiento. O sea, tematizados con el tema del resurgimiento. ¿Qué puede ser esto? Pues ejemplos. Baby. Liche con Hachiyak. Otro ejemplo. El Doctor Willow, por ejemplo. Majin, o sea, el Majin. Piccolo Daimao, ¿de acuerdo? Y hasta Majin Buu. Estos personajes tuvieron resurgimiento. Freezer, Golden Freezer en Super. ¿Vale? Estos personajes volvieron. Entonces, son personajes que podrían estar muy guapos en esta colección. Podrían salir muy guapos en esta colección. A mí me mola. El tema tiene buena pinta. Y nueva Gorrare en esta nueva colección. O sea, después de tres colecciones tendremos Gorrare. Guay. Al final ha sido en plan a cada dos colecciones una Gorrare. Sino que le irán sacando cuando ayer les dé la gana. Es algo que me cuadra, sinceramente. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos sobre todo en esta información también? Expansión del tema de las ZStack Keyword. Las Keyword ZStack habrán sido incluidas en el Z03. Cosa que no teníamos esta información. Ahora ya la tenemos. Y que tendrán unos efectos tipo de crear transformaciones y tema de Parasite Essence. ¿Vale? ¿Qué sería esto del Parasite Essence? Bueno, tenemos también abajo, que luego lo veremos, confirmado a Oop. Así que... Y el Oop de GT. Así que también podemos tener en cuenta que saldrá Baby Vegetta. Que hace tiempo que no sale en el juego. Así que, ojo, cuidado. No sé si saldrá Baby Vegetta en esta colección o saldrá la anterior. Pero ya tiene el tema de las ZStacks y demás. Ya tiene muy buena pinta. También nos dicen de que los jugadores querremos llevar las 7 cartas al completo en el ZDEC. Para poder tener un juego más óptimo. Y tener un deck building mucho más divertido. Esto del tema de ZStack. Ojo, cuidado. Tiene muy buena pinta. Me recuerda un poco. Y decidme vosotros si lo habéis probado o no. Me recuerda un poco al tema del Digimon. Con el tema de subir una carta encima de la otra. Y tener o mantener habilidades de la carta de debajo. Veremos al final cómo es esto. Pero podría haberse el caso de que fuese así. Y bueno, en el segundo punto nos indican de que varios personajes van a volver al juego, ¿vale? Debido al tema del resurgimiento salvaje. Lo que estábamos hablando hace un momento arriba. Pues eso, el tema del resurgimiento. Pues aquí nos lo explican un poquito mejor. Guerreros que han vuelto a la vida mediante la batalla. Y personajes clásicos como Perfect Cell y Golden Freezer volverán. Y también Super U se añadirá a la batalla. Con la recreación de la fusión de Majin Buu y como líder. Cosa que me alegro. Hace muchísimo tiempo que no sale Majin Buu en el juego. Así que, bien. Bueno, perfecto. Y ahora vamos con el tema de las secretas. Tres secretas de las cuales nos indican de que serán canon. Personajes canon. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, que nos dicen de que personajes familiares entrarán dentro del juego. Y que muchos de los jugadores verán cumplido su deseo dentro de este set número 4. Personajes canon. A ver, gente. O sea, personajes canon. ¿Qué no entrarían en estas tres secretas? Personajes de GT no entrarían. Personajes de Super Dragon Ball Heroes no entrarían. Y ahora decimos, bueno, pues entonces saldrán claramente todo lo canon. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Pero aquí es donde yo le estoy dando al coco y yo creo que es lo que va a ocurrir. Y lo habréis visto en la miniatura. Bueno, os explico. El tema de esta colección parece ser que es el resurgimiento. Hay uno de los personajes que ha tenido un resurgimiento bastante tocho. Y que del cual todavía no tenemos mucho merchandising por debido a licencias. Para quien no lo sepa, el tema de las licencias. Y vamos a irnos aquí un poquito más serios a esta pantalla. A esta cámara así en grande. El tema de las licencias con Dragon Ball ha surgido de forma de que. Si no ha salido en el anime o en alguna película. No lo han sacado en videojuegos. ¿Vale? Ni en videojuegos, ni en Merchant, ni en nada. ¿De qué estoy hablando? Pues bueno, por ejemplo. Para dar un ejemplo más claro. Fijaros. Dragon Ball Super Super Hero. Salió, hace nada. Y ya teníamos cartas de ellos en Super Dragon Ball Heroes. Ya teníamos cartas de ellos en Dragon Ball Super Car Game. Tenemos una colección que va a salir ahora que está pensada para promocionar la película. Y todas las películas que han salido en Dragon Ball. Pero es que la anterior a esta, la Zenkai 1, también tenía cartas de la peli de Super Hero. Y la anterior a esta teníamos también una secreta de Super Hero. O sea, fijaros el tema de las licencias como funciona. Y en Super Dragon Ball Heroes pasó exactamente lo mismo. Sacaron un montón de cartas y aún a día de hoy siguen sacando cartas. Y el tema del merchandising pues está volviéndolo con Japón. Porque hay merchan de todo tipo de la peli. ¿Qué estoy diciendo? Pues bueno. Para quien no lo sepa, Dragon Ball Super tuvo un parón en el manga. Pero también tuvo un parón en anime hace bastantes años. Y hace unas cuantas semanas salió una información en la que para este diciembre de este mismo año van a dar una información bastante importante sobre Dragon Ball Super. La idea de todos es que aparte de que va a volver Dragon Ball Super en manga, ¿vale? Que han hecho un parón y que el manga va a volver muy pronto. También se está hablando de que es muy posible de que por fin vuelva el anime. Ya que el manga ya le lleva una ventaja de dos sagas y podríamos tener por fin pronto el anime de vuelta. Ojalá sea así. Y si es así, esta cuarta colección me está llamando a que el personaje Moro, este de aquí, el que vendría en la siguiente saga en la que nos quedamos en el anime, pudiese hacer su debut dentro del juego. Al igual estoy un poco loco, al igual estoy pidiendo un deseo demasiado grande, pero aquí nos dicen de que se van a ver cumplidos nuestros deseos. Y el tema va de eso también, del resurgimiento. Y Moro justamente es uno de esos personajes. Decidme en comentarios si estáis conmigo o no, pero la cosa tiene bastante lógica. Y bueno, por último, indicar de que esta colección nos dicen de que tendremos un nuevo estilo de ilustración en la gorrare que tendremos. Será mejor esta gorrare, por lo que nos están indicando. Bueno, veremos de cara a futuro si es así o no. Así que nada, Saiyans, hasta aquí el vídeo de Dragon Ball Super Car Game. Espero que os haya gustado. La verdad es que estoy muy, muy emocionado y tengo unas ganas brutales de que saquen más información. De momento Bandai no ha enseñado nada. Lo que sabemos es por parte de la distribuidora y esta información es la que da Bandai a las distribuidoras. Así que tampoco tenemos que dudar mucho de ella. Así que ya sabéis, Saiyans, si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle un fuerte like, comentad abajo que tal os ha parecido. Si tenéis alguna duda o comentario ya sabéis abajo, comentadlo. Si tenéis también alguna pregunta que hacerme lo podéis hacer en los comentarios. Pero también tenéis mis redes sociales en la descripción por si queréis preguntarme directamente a mí las cosas. También tenéis en la descripción todos los links de interés que he estado hablando durante este mismo vídeo. Y si no estás suscrito al canal, te animo a que te suscribas. Pero también te animo a que compartas el vídeo y el canal con más Saiyans. Porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!